Y pues, ¿qué es lo que está reflejando el periódico Reforma Hoy? Acusa PRI, ataque previo a ratificación del fiscal Godoy. Dice, hoy se somete otra vez a discusión la permanencia de Ernestina Godoy por un ciclo más al frente de la Fiscalía Capitalina, en medio de polémicas, procesos irregulares, intimidaciones y agresiones. La más reciente señalamiento de estos ocurrió ayer por la tarde, por parte del dirigente nacional del PRI, que señaló que el vehículo de la diputada local, Guadalupe Barrón, fue baleado fuera de su domicilio y que ella recibió amenazas de muerte. Así que ahí también la fotografía en el periódico Reforma de los seis balazos que recibió esta unidad estacionada. Tendemos la madrugada de ayer domingo afuera de la casa de la diputada Guadalupe Barrón. ¿Qué ocurrió, Guadalupe? Buenos días. Buenos días, pero bueno, pues, muy buenos días a todos. Efectivamente, el día de ayer, por la mañana, a las dos de la mañana aproximadamente, recibí, escuché seis detonaciones en la calle, obviamente, me asomé por la ventana, ya nada más vimos que un motociclista se retiraba. Y como no vimos nada, pues, obviamente, no se veían los balazos, obviamente, por la oscuridad de la noche, nos regresamos a descansar con mi esposo y mi persona. Eso fue aproximadamente como a las dos de la mañana, como dos veinte, recibí una llamada, la cual era número desconocido, no lo contesté. Volvieron a hacer otra llamada posteriormente, tampoco porque no contesto números que no conozco. Y aproximadamente como a las dos y media de la mañana, llegó un familiar, el cual me marcó por teléfono y me dijo que la camioneta había sido balanceada. En ese momento salimos a revisar, y sí, efectivamente, pero como era muy temprano y por el horario, mejor decidimos entrar a nuestro hogar, y obviamente, por seguridad, obviamente, de ahí, pues, ya no pudimos dormir, estuve inquieta, y hasta las... le llamé en ese momento a mi... al abogado, me dio la instrucción de que permaneciera adentro, no saliéramos, también le hablé a mi coordinador, el coordinador Ernesto Alarcón Jiménez, el cual desde ese momento, él me apoyó en todo momento para poderme tranquilizar, y a las ocho treinta de la mañana, entre siete y media y ocho de la mañana, salimos a revisar la camioneta, ya que había amanecido. Y sí, efectivamente, vimos seis impactos de bala, como ustedes pueden apreciar en el video, y por obvias razones, nosotros, pues, ya nada más salimos, revisamos, y nos volvimos a meter, ya que mi persona tenía una reunión a las doce del día, también en ese momento, temprano, avisé a la alcaldesa Lía Limón, y me mandó seguridad inmediatamente, porque yo tenía una reunión a las doce del día, para lo mismo, para el día de hoy. Pero lo que a mí me inquieta, a mí me inquieto es, que al regresar aproximadamente a las ocho de la mañana, ya revisé bien mi celular, y vi un mensaje donde me estaban amenazando, que si yo me presentaba a mi trabajo, así decía el texto, si usted se presenta mañana a su trabajo, obviamente pusieron ahí, que corría peligro, tanto mi persona, mi esposo, y uno de mis sobrinos. Por eso es lo que sucedió, y obviamente yo tenía una reunión, y por obvias razones, asumo, ¿verdad?, que es por la ratificación del día de hoy, de Ernestina Godoya, que nosotros nos hemos pronunciado que vamos en contra. Pero eso lo asume usted, lo primero que nos dice son los hechos que se dieron exactamente, ¿en dónde nos puede decir el domicilio? En calle Juan N. Álvarez, Manzana 26, lo que dice, 12, Colonia Jalalpa. Eso nos dice, fue en las, ¿qué debe ser?, los primeros minutos de ayer. Sí, aproximadamente como a las 2 de la mañana. A las 2, a las 2 de la mañana, están los impactos, los disparos a su coche, y bueno, lo demás ya lo asume usted como parte de una intimidación, por, pues por lo que seguramente va a ser usted, si no ha cambiado de opinión, hacer acto de presencia, hacer acto... Yo sigo con mi postura, voy en contra de la ratificación. Va en contra de la ratificación, ya está usted en el Congreso, ya está físicamente en el Congreso de la Ciudad de México. Así es, yo ya me encuentro aquí en el Congreso de la Ciudad. Y votará en contra de la ratificación. Así es. Pero sí exijo y pido a las autoridades que investiguen el caso hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto ya hubo alguna manifestación por parte de la Fiscalía de Guadalupe para abrir la carpeta respectiva, pero no sé si usted tiene alguna incertidumbre de estar en su casa una vez que deje el Congreso, ¿tendrá alguna previsión? ¿Dejaría su domicilio por lo pronto? Sí, lo vamos a valorar. Vamos a valorar. Obviamente tengo ahorita todo el apoyo de la alcaldía, tanto de la alcaldesa Lía Limón, como también tengo por ahí el apoyo de mucha, mucha gente que nos está entre ellos, Santiago Taboada, y amigos y compañeros de trabajo. Entonces, todavía ahorita lo valoraremos. Bueno. Y algo más que haya platicado con Alejandro Moreno, lo vimos ayer o anoche en este video justamente donde están acompañando al presidente nacional del partido haciendo esta sentencia de que no van a ser amedrentados, denunciando primero que nada las amenazas, la de usted en particular. ¿Qué más platicó con Alejandro Moreno? Bueno, efectivamente, bueno, obviamente nosotros platicamos, me dio mucho gusto que todos mis compañeros del partido, por ello estuvo esa reunión, para darme su respaldo, todos mis compañeros y principalmente el presidente. Fue para eso, para darme su respaldo. Bueno. Bueno, se encuentra bien dentro de todo, dentro del hecho lamentable que se dio, dañaron su vehículo, las personas que hicieron este ataque huyeron, no se sabe nada de ellas, pero usted está, digo, aparte de bien, está firme y votará hoy en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Efectivamente. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias por la información. Buen día.